Buenas noches a todos y todas. Estamos en esta, la sección Pregúntale al Secretario de este su programa, Antioquia un tesoro por descubrir. En esta oportunidad me transfieren una pregunta que le hicieron al programa Antójate de Antioquia, la hizo Gustavo Incapié de la ciudad de Medellín y él manifiesta que se presentó con un producto en la sexta versión y que está bastante preocupado e inquieto porque hace ya casi un mes que se cerró la convocatoria y que no le han dicho si resultó o no ganador. Gustavo, te quiero manifestar algo. Nosotros cerramos la convocatoria de la sexta versión el pasado 12 de mayo. Sin embargo, tanto el 19 como el 20 de mayo realizamos el proceso de evaluación donde tuvimos el apoyo de unos jurados para cada una de las categorías. En esta oportunidad hemos determinado 250 productos ganadores en esta sexta versión donde hay 55 en la categoría turismo, 65 en la categoría alimentos, 65 en la categoría apuestas tecnológicas e innovadoras y tenemos en esa categoría que establecimos para aquellas empresas que ya habían sido ganadores, 65 ganadores donde hay 16 en turismo, 34 en alimentos procesados, 15 en apuestas tecnológicas e innovadoras. Le quiero contar que este próximo miércoles 15 de junio a partir de las 5 de la tarde vamos a realizar el evento de premiación de esta sexta versión. Lógicamente los ganadores no los conocemos por cuanto la idea es que lleguemos a ese evento con todo el ánimo y con todo el interés de ser ganadores. Sin embargo, lógicamente no van a ser todas las empresas convocadas ganadoras y esperamos pues que esto sea comprendido por todos ustedes porque la intención de que mantengamos este sigilo hasta el 15 de junio es con el fin de tener total tranquilidad, total claridad y certeza de que este concurso es manejado de manera transparente. Una feliz noche y manos a la obra.